¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Porque le di muy duro! ¡Tano, el turbo! ¡Loco! ¡No! ¡Loco! ¿Cómo es la que haga esa? ¡Hijo, ay! ¿Cómo es la que haga el reto? ¿El camino no puede bajar del coche? ¿El camino no puede bajar del coche? ¿Qué juego está entre ustedes? ¿Qué juego está entre ustedes? ¿Qué juego está entre ustedes? Me caga la carrocería en las ruedas Por lo demás está guapo Dale Matadillo, dale ¿Quieres empatar? ¿Quieres empatar o no? No, o sea, sí Ah, quiero ganar ¿Quieres ganar? Sí, sí Dale, dale Ja, 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 solo ustedes con 2000 puntos y no sé cuántos y uno aquí Ja, ja, ja Dale una vez más y malganamos Uff, que ves el chat Aguántale, pichón Va directo Guaputa Guaputa Algo alto malico o la fecha Está bogellado este picho No me subió nada de nos locos O esto no se puede ver instantáneo No, esto no está bien picho Vale, únete Tú vas local ¿Qué hay que hacer aquí? Pues yo logro de la cárcel Vale, igual antes, ¿no? Sí Entonces puede ser más recto Ah, loco, ¿sabes que ahora no hay turbo, marica? Espérate, déjalo malucho Pero no le de, loco, no le de ¿Cuál es tu tema, loco? ¿Cuál es tu tema, no? ¿Cuál es tu interior, loco? ¿Qué? 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 ¿Tienes mal antes o para atrás? No sé, tío, pero... ¿Pregunta de verdad? Qué loco, eres malo Sí, loco ¿Por qué soy así, loco? No, yo creo que tiene que ser al revés, eh? O sea, en plan... ¿Voy a probar? Sí Lo he probado Pero, mano, ¿es el turbo, marico? A mano también lo puso, el sueldo, eh? Sí, este sí que me lo dio, eh ¿El qué? ¿La torta? El ogro Sí, sí, ya me lo dio, ya me lo dio ¿Pero has de pichón? ¿Ahora qué toca? Vale En sí tocan mazo, pero... ¿Vamos a salir subiendo el patch, o qué? Sí Es que hay mazo logros que yo entiendo Ok Que toca A ver, te voy a leer, porque es que yo no entiendo, tío Marca 10 goles con Medigrown contra robots en nivel mínimo profesional Eso lo tengo que hacer yo solo, ¿no? No ¿Por? A ver... Mínimo profesional, ¿no? Sí Vale Vale Lo mismo Creo partido Pero tienes que salirte de ahí Salte de ese partido Merg o grog ¿Qué vamos a hacer todos o qué? Claro, en un momento ¿Qué te dice? Gana una partida, ¿no? Sí, con Merg o grog Ya está Ya está No, mi lo... Espera, espera Ya, ya, ya Hostia, ya le di Sí, sí, no pasa nada Merg o grog Esto es Merg Mamá, si todos somos blancos No, 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 no No, 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 no 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 y esto de gana un campeonato de temporada usando el dominio en todos los partidos como te sacas es no 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 y eso no me ayudas o no me ayudas loco quien es raja por la raja de tu mar no el marcaran no el marcaran a ver este no lo veo muy fácil eh bichon si quieres ponemos dos contra dos si pero no lo veo fácil por ya no vuelo que ¿Dónde estás, loco? Flota Mira, subí Loco, me la ibas a quitar, loco Que no soy yo Ah Ya me dieron otro logro también, me dieron dos espirones Repite eso, repite eso, pichón Ando positivo Equipo un adorno y gano un partido injusto contra Robert Bueno, eso luego ¿Qué es eso de injusto? Tú solo contra cuatro Vale Bueno, pero eso luego Loco Equipo acelerador Tornado en el Halo Tengo un partido en base a RC Efecto un total de 50 tiros a puertas con el Merck, Gronk o Reaper Ah, loco Tengo que efectuar un total de 50 tiros a puertas con el Merck Loco con el Gronk Loco con el Reaper, loco ¿Qué? ¿Sí? Yo soy rojo Ahora sí, al menos nos diferenciamos loco Es que antes éramos blancos toditos No sé ni cómo lo habías hecho eso, pichón No sé ni cómo lo habías hecho eso, pichón No sé ni cómo lo habías hecho eso, pichón No, mi loco, pero... ¿Esto es juego de goma de 1, pichón? Siento de goma de 2, pichón Bueno, puta ¿Cómo lo salvo esto? ¡ No! ¡Ninjate! Sí, sí jo jo x x ato p*** creo Díxame déjame esta no ¡Vamos, pichón! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡¿Qué hiciste?! Yo no sé jugar, yo no sé qué. ¡Se la toma! Yo mismo voy a marcar un pechón. ¡Me puta! ¡Vamos! 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 ¡Está muy duro, pichón! ¡Vamos! 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 ¡Así sí! No, no lo siento ¿Tú ojo creyente? ¡No te lo puto creo! ¿Qué es eso? Encima se pone boca abajo el mierda ¿Lo viste no? Sí Loco, ¿por qué insulto que dan ese pego? Se puso muy duro ese tío Pa' arriba, pichón, pa' arriba O sea, es bien ahí, ¿sabes? Toma, toma ¡Ah! Casi ¡Uff! ¡Uno me queda! ¡Loco! Toma ¡Que estoy volviendo para abajo, locura! ¡Qué fuerte! Me voy Mira, mira, mira Otra vez ¡Loco! 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 ¡Hijo de puta! Ya podríamos estar haciendo otro desafío, uno me quedaba, mi loco. A ver, ya si, ya si no, pues con esto ya me rito, loco. Ay, qué onda. ¿A dónde vas? Donde quieras. Es que los blancos se ven muy duro, eh. Me cago en. Qué duro, qué duro, qué duro. Me quiten este chapo de ahí. Qué duro, Svan. Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. Qué loco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo estoy sintiendo. Qué puto pichón de mierda. No, vaya. Te hace duro y loco la. Esa es tuya, esa es tuya. Loco. Jejejeje. Me quedé la putarría de quemar. Jejejeje. Jejejeje. Jejjeje. Jejeje. Jejeje. Por fin, loco. Vámonos para atrás ya, pichón. Que me tengo que hacer cambiar de coche. Dale, dale, por atrás tú. Tú también. Dejar partidas. Qué duro estaba eso, tío. Me pone. Yo tengo que hacer lo mismo, 50, ¿no? Con el Reaper, el Breakout. Voy a ponerme Reaper, porque como necesito para más. Dale, pichón, dale. Voy a ponerme Reaper normal. A lo mejor por eso no me cuenta. ¿Lo pongo de 4, de 3 o lo pongo de 2? De 2 mismo, creo que estaba bien. Aunque estaban un poco más duros estos, eh. Ya está. Blaquito. Dirigeta las preferencias de arena y utiliza todos tus votos. ¿Qué es eso? Ahora, ahora, cuando salgamos, cuando terminemos esto. ¿Deferencia de arena? Sí. Es para votar, a decir, para decirle al juego, ¿cuáles son tus arenas preferidas? A según se puede. Pues está muy duro, eh. Solo tienes que empujarla. Yo creo que a este nos lo hacemos rapidito, eh. Hijo de puta, ¿cómo salta, loco? ¿De qué sabe? Y come verga. Me río por no llorar, loco. Ha sido, ¿no? Deja eso, deja esa vuelta ya, deja esa vuelta. Ahí, 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 ya está. Con eso me vale. Me vale, loco. Hombre, lo puto, creo. Toma. Mira, marcaba ese y me piraba, eh. Te juro, eh. Qué portero eso tenemos. La veo ya. Venga. Venga, no. No. Estoy, estoy. Estaba detrás, mi loco. Inter. Ya. Esa va muy dura. No. Veía como venía el mierda, loco. Ya más sabreador. Sí, sí, sí. Yo ando rolai, andamos rolai. ¿Ahora tienes que hacer plástico? Igual, eh. Igual, eh. Bueno, ocho. Sí, 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 así lo hacemos en nada. Otro más. ¿Todo más? ¿Te lo pongo? No. Ay. Estaba muy dura, eh. Madre mía, loco. Hasta ahí. ¿Ya? Me voy. Mira, qué dura. Es solito. Tú siempre en el medio. Loco, le tengo que poner al mando un protector. Y ya está liso, pichón. La... El joystick. Está como Formula 1, ahí lo pichón. Qué buena, qué buena, qué buena. Esa va muy bien. Me quede sin cambio. Joder. 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 Joder si cabre mal. Me está cabreando, loco. Si me equivoco, pero... Qué dura. Joder. ¿Cómo es posible que estemos sufriendo contra vos? No sé, loco. ¿Qué te repito esta huevada, loco? ¿Qué te repito esta huevada? ¿Qué te repito? Pero eché enle ese. Vete el, vete. No, es así, loco. Así tienes que jugar ahí, en línea. Tejadita. ¿Cuántos mataste a tu? A dos me lleva el dog, y otro es el compañero. Loco, ¿pero a dónde vas arriba? Aquí pasa la rubatura, y nadie apunto no suena. Dos más pechones ya. ¿Qué perro es? Yo rebote para atrás de una manera pichón. Loco, ¿pero por qué vencí? No la es siempre. Tranquilo. Vaya, está tan loco, no la es siempre. Por donde hay el campo no pasa. Ya siempre me caí. Loco. El medio campo no pasa. Me calentaron de una manera. Mía, 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 mía. Mía, no la hacía. No la hacía. Sí, 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 sí. Uno más. Eh, eh. Este se que se tarda. Uh, el último es el master 2. Crisita. Esperame. Tenga al medio, al medio. Te cuento. Vamos. Al medio, en loco. ¿Qué haces por aquí? que golazo te acabas de marcar pichón que pasaba muy dura para mi ya eh ya te dije que el ultimo es el que mas se tarda que buena que buena la cojo y me voy para abajo eh si 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 que haces aqui que duro eh vamos a quedarnos nos vamos a marcar uno mas y a las 7 se acaba no? si porque a lo mejor me cae otro desafio marcate este si quieres si mira ves con toda una pulgada y 6.2 millas 2 de 10 vale que queda pichón queda queda pila eh queda en bueno me pone completa un ejercicio de práctica juega partidos de exhibición completa todos los ejercicios de práctica bueno dificultad cualquiera gana tu mismo partido de temporada conduce 10 km efectua un derrape de 180 grados con el dominos o el takumi hay que hacer ahi solo derrapar ya? si tienes que ir a toda hostia y derrapar acelerar y dar a la x y derrapar a ver con cual dice? con el dominos dominos gt vale? o tiene que ser dominos? el gt seguro? si no me pongo el dominos y ya esta otra vamos a ver ahí esta dale pichón luego usan acelerador propulsor recalentamiento propulsor recalentamiento o nitroscope propulsor y que y ese y que animo y y y y ¡Bum! ¿Dónde está? Estoy con el Dominus, pero nunca me metió. Ahora. Ahora sí. Ahora rojito rojo. No tengo que ir a todo trapo. Y ya. Ya. Ya no podemos salir, pichón. Ok. Gana un partido en línea con Blackfire, el Scrap o el CP. Eso es en línea, ¿no? Sí. Usa el acelerador estándar o acelerator en lo que tiene Blackfire en Central Urban. Viaja al pasado. ¿Entendiste? Porque no entendí nada. No. No. Te lo juro. Usa el acelerador estándar o acelerato. O sea, me pongo el básico, ¿no? El básico. Pero ¿y cuál es el básico? Bueno, el estándar. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Amarillo estándar eso, ah vale, ya está, dale pichón ¿Qué tienes que hacer? Con el Octane o Blackfire en Central Urban Lo que no he puesto es el coche Octane Ya está ¿Pero qué tienes que hacer? Ir a Central Urban y usar el acelerado de este, ya está Central Urban Tío, me está picando un pelo loco Yo no sé si es pelo O si es Greña Tengo el motor de un 5 minutos Ya, loco, ¿por qué vamos durísimo? ¿Qué es loco? Y tú digo, y para la siguiente me pongo este Capillón, ya está este Ya está, siguiente ¿Gana un partido en línea? Vale, juega un contra todos los equipos en una temporada Eso no entiendo, pero vale ¿Gana un premio en VP en el Blackfire, Scar o Zipi? Dirígete a las preferencias de arena y utiliza todos tus votos ¿Equipa el acelerador Ion o Andor? Jalo y gana un partido en base a RC Ese se puede ver hacer A ver, mira ¿Qué? Dale jugar Sí Dale competitivo Sí Y arriba Arriba a la derecha te pone regiones o arenas Sí Dale arenas Vale ¿Cuál es el que me gusta? Este me gusta Este Esto Este Ya Ah, y tengo que dar No me gusta también No me gusta No me gusta Ya Ya está Vale, ya piso Dice Base ARC, vale Y yo mientras me voy equipando Base ARC Base ARC Y dale a jugar Y dale a jugar ¿Ya? Espera, lo estoy buscando ¿Qué tienes que hacer aquí? Jugar O sea Utilizar el acelerador Y ya nos salimos Ah, no, y tengo que ganar el partido Tengo que ganar el partido Me podría haber marcado dos a la vez Pero bueno Te voy a romper el coche Espera, espera Me voy a tirar para atrás un segundo Y vamos a hacer dos a la vez Tres a la vez Vale, dale ya Tres a la vez Tres a la vez Tres a la vez Tres a la vez Estos van muy duros eh Que raro este coche Que aqui hay mas gente que en la guerra Y por que este mapa yo nunca he jugado Porque no le he dado que tengo este mapa Este mapa existe Como no le he dado me gustan Los pases de los pases anteriores ¿En serio? Esa es la primera vez que juego eh Pero dejen marcar Pero en... Pero en donde? Les invitamos a la festividad Y se fue Medio mudo No 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 ihan No 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 ¡No! ¡252, tío, vaya!